VIVA MÉXICO Sábado 28 de septiembre 2024 Chileneando pésimas Agarrón musical Por primera vez en California Llega la pura sangre nueva La potencia de oro Con todos sus éxitos La potencia de oro Compartiendo escenario El grupo que nació grande Grupo Deseo Grupo Deseo de los hermanos Trinidad Quisiera llorar Reír y gritar Porque estoy enamorado Grupo Impacto Musical Impacto Musical Cerrando con broche de oro Grupo Sección Nueva Sección Nueva Amor es cuando te reacercas Y no sé qué hacer Chileneando pésimas Agarrón musical Sábado 28 de septiembre 2024 23-7-33 Stone Lay LN Joe Chila California 93-6-10 93-6-10 93-6-10 Hasta aquí ya un poco más Informes y reservaciones al 559-273-45-71 Y 559-2-13-19-34 Además tendremos a la venta comida típica mexicana Niños menores de 12 años gratis Que no te lo cuenten Vívelo 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 Vívelo